¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Pillones! ¡Pillones, palos! ¡Aplausos! 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 No me vas a mentirar, ni alas me amé Quiero un sateo con uno de mi madre Y a la miseria, en la barrieta Porque su sangre no da para ganar ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! Heridas de guerra, de una noche perfecta Tengo heridas de guerra, que no saben quién soy Tengo heridas de guerra, de una noche perfecta Tengo heridas de guerra, que no saben quién soy Cuánta y amor Y lloré Y lloré tanto, que me vas a mentir Y llore... Llore tanto que me vacío Y llore... Llore tanto que me vacío Llore... Llore tanto que me vacío ¡Muy bien!